Y nuestro compañero Carlos Guzmán ya se encuentra en las calles. Vamos a ver cómo anda el panorama de este nuevo amanecer. Carlos, adelante. Gracias, muy buenos días, muchachos, en el estudio y también a las personas que nos sintonizan en AN7 Amanecer. Feliz día también para todo el equipo de AN7. Nosotros ya nos trasladamos directamente hasta las calles y con esta vista del malecón de Santo Domingo iniciamos el recorrido del día de hoy apreciando y recibiendo todo este salitre que empuja las aguas del mar Caribe. Acá toda esta costa del malecón de Santo Domingo. Estamos viendo o tratamos de captar la situación o la forma que se encuentra el mar a esta hora de la mañana donde las olas empujan y arremeten contra la costa, empujando, empujando lo que es este salitre que trae consigo estas aguas. Muchas personas vienen a este lugar, en todas estas costas, para poder aprovechar todo este ambiente, todo este amanecer que ofrece el malecón de nuestra capital, porque es una conjugación desde el amanecer, desde el clima, desde las olas y también desde la gente que llegan a este lugar que también son parte de los atractivos que ofrece este espacio que es turístico, todo el malecón de Santo Domingo. Pero nosotros, aparte de mostrarle toda esta periferia, queremos mostrarle el comportamiento de la población en este punto muy importante porque aquí circulan gran cantidad de vehículos y también gran cantidad de personas. Comenzamos con los vehículos y son estos los que vienen saliendo desde la parte sur del país, atravesando el peaje que da acceso hasta San Cristóbal. Son vehículos que vienen de esta provincia precisamente atravesando Jaina, los bajos de Jaina y para luego ingresar hasta esta parte de la capital. Miren la gran cantidad de vehículos de carga que comienzan a salir. Recuerden que toda esa zona mencionada es una zona muy industrial, pero hay otros vehículos que también comienzan a desplazarse a través de esta George Washington, vehículos privados que también salen de esta zona. Muchos para subir hasta el polígono central, atravesando lo que es la Máximo Gómez, un poco más adelante de nosotros, pero otros para salir de este margen de la capital e ingresar hasta la parte este de la misma a través del puente rotante o puente de la 17. Miren ahí la cantidad de vehículos que comienzan a movilizarse a través de esta ruta. Las personas que tienen la intención de tomarla pueden hacerlo con toda confianza porque aún esta no se encuentra congestionada de igual forma la 30 de mayo, que luego se convierte en George Washington, no se encuentra congestionada. Pero es el mismo caso de los vehículos que vienen saliendo desde el margen este de la capital, atravesando puente flotante, puente de la 17 y tomando toda esta zona de la George Washington, la avenida del puerto, toda esta parte para ingresar también a lo que sería el mismo polígono central, atravesando esta Abraham Lincoln, que está un poquito más atrás de nosotros, pero otros para llegar hasta los sectores anteriormente mencionados, como son Jaina, los Bajos de Jaina y la provincia de San Cristóbal. Estos, miren ahí, ya es el tramo más fluido con relación a esta avenida George Washington. Muchos vehículos privados son los que circulan a través de esta zona, pero también no se encuentra congestionado, aunque ya el tráfico vehicular que está circulando, nos informan a través del puente flotante, comienza a verse un tanto más congestionado. Pero aún no llega al tope, hay agentes en este lugar apostados, agentes de la DGC, para poder colaborar con este tráfico, que en este punto precisamente se vuelve un tanto muy incómodo por la gran cantidad de personas que comienzan a salir desde la parte este. Aquí ya vimos, es una única vía con relación a esta ruta de la George Washington. Hay otras personas que llegan hasta este lugar para poder aprovechar lo anteriormente mencionado, las condiciones que ofrece un amanecer acá desde el malecón de Santo Domingo. Miren ahí cómo está la población, algunas personas que llegan para aprovechar el mismo y mantenerse en forma tanto del cuerpo como de la mente. Desde aquí se realizan diferentes actividades, muchachos, físicas. Hemos visto personas que, como está el caballero ahí, realizando una especie de rutina de ejercicio, quizás yoga, que lleva mucha concentración. Otros, una actividad quizás más física, porque quizás la yoga es más mental, una conexión entre el ambiente y el cuerpo y la mente. Pero hay otras actividades que también aquí se conjugan, desde levantar pesas, desde correr en bicicleta, patinar. Hemos visto que aquí tampoco importa el sexo ni la edad. Personas de hombres, mujeres, niños, hemos visto cómo están circulando a través de esta obra. Aunque es bueno resaltar que la cantidad de personas que hemos podido ver es menor comparado con otros días. Quizás al subir los días de diciembre, la población ha comenzado a relajar lo que son las dietas y las rutinas. Recuerden que hay un adagio muy famoso que en diciembre no se hace dieta, que en diciembre no se hace rutina, por lo que quizás es lo que está pasando, porque en otros momentos hemos visto mayor cantidad de personas movilizándose, realizando actividades físicas en todo este entorno. No hemos visto la presencia de la Policía Nacional ni agentes de la DGC colaborando por cualquier situación que se pudiera presentar. Recordar que ya estamos teniendo lo que sería una alerta por esta nueva cepa que se ha descubierto en toda Europa o países específicos de Europa, donde el ministro de Salud Pública indicó que debemos de cuidarnos y que estarán tomando todas las previsiones de lugar. Pero de su lado, el presidente Luis Abinader señaló en el día de ayer, durante la firma de acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, para el aumento del 30% de esta clase profesional, el presidente señaló que ya ha dado las autorizaciones a todas estas entidades que tienen que ver con vuelos para cerrar y evitar la entrada y la salida hasta estos países que ya se ha comprobado la cepa del nuevo coronavirus. Esa es la información que tengo por el momento y en un momento retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por tus informaciones. Esperemos que sí, que las personas puedan también de igual manera cuidarse y prevenir toda esta situación que se está atando en torno al COVID-19.